Exactamente, son las 16 puntualmente en este espacio. Bienvenidos sean todos. Este es el foro empresarial donde vamos a estar compartiendo con las principales voces que nos van a estar nutriendo con todo lo que está pasando actualmente desde los sectores que les está correspondiendo con respecto a esta pandemia, cómo están y por supuesto cuáles son las visiones, las proyecciones, cómo están trabajando y bueno en ese sentido les quiero mencionar que en este foro empresarial del lunes arrancando y abriendo la semana con todos vamos a estar hablando justamente de cómo se están manejando las empresas que trabajan con call center, de cuáles son las repercusiones y se pudieron, se pudieron dar las maneras y las condiciones pertinentes para poder trabajar de manera remota y otros detalles más importantes justamente en el siguiente bloque vamos a estar hablando con el señor Cristian Ferraro, él es propietario de ANSIL S.A. también nos va a mencionar un poquitito cómo está atravesando el sector del call center en medio de esta revolución ante el COVID-19 y otros detalles que vamos a ir compartiendo para poder saber cómo se está manejando este sector porque si bien es un call center las personas pueden decir bueno es sencillo porque trabajamos desde el hogar tenemos facilidades pero bueno hay muchísima parte o muchísimos inconvenientes que se dan en la parte logística varias ocasiones y bueno vamos a estar justamente contemplando estas preguntas y otras más en el segundo bloque así que reiteramos en este espacio vamos a estar compartiendo la afectación que tuvo el COVID-19 con esta empresa ahora te invito que hagamos un pequeño corte actualmente te cuento que tenemos en cuanto a la temperatura 30 grados décimas en la sensación térmica de 29 grados en cuanto a la humedad estamos hablando ya de 28 grados en este lunes cuando ya pasaron actualmente dos minutos de la hora 16 así que quédate con nosotros en el próximo bloque estamos arrancando oficialmente con el foro empresarial ahora vamos a una pausa y a la vuelta regresamos con todo prioridades hoy todos sabemos cuáles son nuestras prioridades lo primero es cuidarnos cuidar a los que amamos cuidar nuestra nación te pedimos que sigas en tu casa quédate en casa que nosotros te bancamos y si hoy igual que a nosotros te toca salir a poner el pecho también te bancamos te bancamos viniendo a trabajar te bancamos atendiéndote desde los canales digitales para que vos te ocupes de lo importante te bancamos cuidándonos nosotros para que vos también nos sigas cuidando te bancamos donde sea para que vos puedas llegar donde te necesiten porque en visión banco vos estás primero no 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 los sectores en sus respectivas empresas. Por eso vamos a hablar en este bloque con un invitado especial, ya lo recibimos, vamos a conocer un poco de cómo su empresa fue atravesando esta época de pandemia. Lo tenemos con nosotros al propietario de ANSIB S.A., Cristian Ferraro. Cristian, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Súper bien por acá. Gracias por tu tiempo, Cristian. Queremos ir conociendo un poco cómo la empresa atravesó en estos meses de pandemia, ¿cómo los tomó a ustedes? Y a grandes riesgos, ¿qué medidas fueron tomando? Bueno, como al resto de la economía y como bien lo venías comentando, la verdad que fue un golpe bastante duro. Si bien nosotros, gracias a Dios, estamos en un segmento en el cual pudimos seguir trabajando, porque estoy en el rubro de call center, específicamente para prestandole servicio a una empresa de telecomunicaciones, de telefonía, perdón. Entonces, nosotros pudimos seguir trabajando no al mismo ritmo que veníamos, que lo veníamos haciendo normalmente, por las restricciones principalmente, ¿verdad? Ya que la mayoría de los operadores, digamos, les contaban primero con temor, pero con cierto temor para venir a las oficinas y también en lo referente a la aglomeración en las propias oficinas. O sea, nosotros adecuamos todos los box como para que un espacio esté ocupado y el siguiente libre. Entonces, con eso podríamos reducir un poquito los niveles de contagio, ¿verdad? Y bueno, esas fueron, y también, digamos, con todas las medidas sanitarias que fueron, digamos, establecidas por el Ministerio de Salud, ¿verdad? Como el lavado constante de mano, el susto de gel, y bueno, todo lo, 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 digamos, lo estipulado en el, en el, por el Ministerio, ¿verdad? Bueno, justamente sería interesante compartir, de hecho, cuánto tiempo estuvieron trabajando de manera remota si lo hicieron, y cuánto por ciento actualmente está acudiendo a las oficinas, y cuánto por ciento estaría continuando con el trabajo remoto. Ya, nosotros, te comento, el, 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 el trabajo remoto no, no me fue bien. Nosotros lo implementamos eso en el, en el mes de abril y en, con el cien por ciento del personal de, 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 de venta, y no me fue bien. Sinceramente, retomamos a partir del cuatro de mayo en la oficina con el, cincuenta por ciento del, del, del funcionario, o sea, con, 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 con cincuenta por ciento de vendedores, y fuimos levantando poco a poco los niveles de venta, llegando a un, bueno, abril estuvimos en un treinta por ciento de, de, de facturación, en mayo subimos al cincuenta, y a partir de, 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 de junio, y lo que, lo que, lo que fue ahora julio, te diré que incrementamos y llegamos a un setenta. Yo, yo creo que, como te había comentado, por, por ser un rubro que presta servicio para, para lo que es el sector de, 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 de telefonía, no es que fuimos muy afectados, ¿verdad? Porque, justamente por todo esto, desde que, digamos, le tenemos, las clases hoy son virtuales, las reuniones son virtuales, y todos necesitan de un buen plan de, 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 de internet, de telefonía, como para poder desarrollar las tareas en sus hogares, ¿verdad? Cristian, en este sentido, cuando hablamos, es de que no funcionó el sistema remoto, un poco más a profundidad, ¿a qué se le dio esto? Porque hay empresas a las que si le funcionó cien por ciento, inclusive, muchas ya están migrando totalmente a ese sistema remoto. Queremos conocer un poquito por qué no funcionó en el caso de Anzir. Lo que pasa es que todo lo que tiene que ver con, con, con venta, con ventas, quizás fallamos también en los, en los, en los sistemas de, de, de control, nosotros mismos, eh, o como que el vendedor estaba más relajado de su casa, entonces, eh, ese relajo. De casas y casas. Y claro, mira, no, 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 ese relajo nos costó la facturación de esos meses que te había comentado. Para mí no, no, no fue una, una buena experiencia. Es muy distinto a un, a un trabajo administrativo, ¿verdad? Trabajo administrativo sí lo puedes realizar desde, de, de tu casa, eh, con, ya sabes, controles, contabilidad, auditoría. También ventas, ¿verdad? Pero, pero bueno, no sé si, no, me, me tocó muy, eh, muy desprevenido. Y bueno, tenemos que ir trabajándolo y cumpliéndolo eso para, para otra oportunidad, ¿verdad? Pero no, 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 no me, no me fue bien. Bien. Bueno, y de verdad es interesante compartir el por qué no y sorprende, porque la mayoría, justamente, de los empresarios, eh, nos comunican que, bueno, si bien no es del cien por ciento este tipo de retribuciones que dan los trabajos remotos, sino que esa relajación que, que mencionó, se debía justamente al tema del no rendimiento ya a fin de mes. O sea, ¿cómo eran los, los trabajadores no hacían las llamadas pertinentes, no hacían la presión pertinente de sus hogares o, o cómo sería? Claro, así mismo, mira, eh, como te dije, el estar en su casa, es como el, 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 el operador estaba más relajado y nosotros no podíamos, eh, o sea, que llamarle, 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 digamos, ejercer una, una motivación o una, o una presión sobre eso, sobre los números a cada uno, eh, día a día, eh, 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 fue muy complicado, ¿verdad? O sea, eh, te digo, para mí no, 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 no funcionó. Lo que pasa es que, te comento, migramos el cien por ciento en el mes de abril, o sea, toda la venta se hizo a través de, 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 de forma remota, o sea, entonces, de por ahí si lo combinábamos y lo hacíamos cincuenta, cincuenta, quizás el resultado iba a ser distinto, ¿verdad? Eh, pero no, 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 no fue rentable para nosotros esa, esa forma de trabajar, ¿verdad? Sí, totalmente. Cristian, en estos meses hablando un poco de, de negocios, ¿cuáles fueron los productos, servicios más demandados versus los menos demandados o más afectados? Y como te dije, yo estoy en un rubro específico que es de telefonía, ¿verdad? O sea, para mí lo, 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 lo más demandado fue todo lo referente a, a, a planes de internet en casa y también a levantar un poquito los planes de telefonía que, que cada usuario tenía, ¿verdad? O sea, si hoy tenía un plan de un giga, bueno, ya pasarlo a uno de cinco, de ocho, eh, por las necesidades que, como te dije, eh, hoy lo están teniendo, ya sean también los alumnos en casa, los mismos profesionales, eh, que, que hoy vienen realizando tareas de la casa, ¿verdad? Sí, si bien muchos no se decidían, esta pandemia los obligó realmente a, a migrar a, a la cuestión de pagar internet en casa, instalarse bien y así no con office. Así mismo, así mismo, es hoy un, digámosle que es, es algo primordial contar con, con, con internet en casa, eh, entonces, como te dije, como te había comentado, para nosotros, desde el punto de vista del producto que estamos ofreciendo, eh, digamos, no tuvimos problemas, sino que el problema fue quizás interno por, por, por esto que te había comentado, ¿verdad? De, 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 de trabajar desde casa y entonces se nos complicó un poquito. Como te dije, ya ahora, junio, julio, eh, llegamos a las metas que se nos, se nos, tenemos metas que cumplir mes a mes, entonces sí, sí llegamos. Y bueno, creemos que, que con el correr de, 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 de los tiempos. Te comento también otro, otro problema que tuve, o sea, con, con el hecho de, de que, de que tuvimos, eh, vendedores u operadores trabajando desde, desde casa, muchos ya no aparecieron, por ejemplo, en, en mayo o junio, y, 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 a nosotros, significó volver a contratar, volver a, a capacitar a nuevos vendedores, o sea, lo que dijimos antes es un, un rubro donde hay una alta rotación de, de, de operadores, ¿sabes? Sí. Entonces, también para nosotros eso es tiempo perdido, ¿verdad? Porque, digamos, un vendedor que me costó dos semanas de capacitación, estuvo dos meses conmigo y resulta que los dos meses no aparecen, o sea, para mí también, digámosle una, volver a empezar, me amé eso. Totalmente, y bueno, queremos consultar un poquitito, eh, cómo se encuentra actualmente el porcentaje, bueno, aproximado a la empresa, en cuanto a, bueno, este motor que se sigue moviendo, si bien no paró, tuvo sus complicaciones, pero sigue todavía en rotación, y conocer un poquitito ¿cómo ve este segundo semestre en medio de toda esta situación? Ya, como te había comentado, nosotros empezamos a levantar en estos meses de junio, julio, y la verdad que las proyecciones que tenemos para, para este segundo semestre son bastante esperanzadoras. Creemos de que, de que, digámosle, la economía va a ir repuntando poco a poco, eh, entonces, eh, la verdad que tenemos, estamos esperanzados de que en este semestre podamos llegar a los, a las metas que nos propusimos a principio de año, ¿verdad? Eh, yo, yo estoy viendo desde que se está moviendo, se está moviendo quizás, eh, veo y escucho mucho las noticias también de que por ahí, de que por ahí la mayoría de las, mis pymes y pymes están teniendo problemas con el, con lo respecto de financiación, por la excesiva burocracia que tienen también los, los, los bancos hoy, eh, como para otorgar líneas de crédito. Ahora, y bueno, eso es un punto que debería resolverse en la brevedad posible, porque, eh, sin financiación, eh, bancaria, eh, la verdad que está complicado el tema, ¿no? Así mismo es. Cristian, a grandes rasgos, ¿qué clase de estrategias han tomado en la empresa un poco para poder paliar, levantar las ventas? Porque todas las empresas definitivamente han tenido que innovar, han tenido que adaptarse a esta nueva coyuntura. ¿Ustedes han invertido más en, eh, tecnología o simplemente han ajustado ciertas estrategias de marketing o cómo han hecho la cuestión? Sí, la verdad que invirtieron mucho en, 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 en tecnología y, 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 como te dije, en capacitación, eh, constante a nuestros, y, capacitación y motivación, ¿verdad? Eh, jugamos a los, 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 los operadores y vendedores que generalmente necesitan de, 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 de motivación. Y, bueno, estamos trabajando fuertemente en, en eso, en motivar, incapacitar y, 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 bueno, eh, hacerle sentir al, 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 al empleado de, 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 de que realmente, eh, eh, dígamele una bendición que tiene trabajando, ¿verdad? Pues lastimos antes hoy, sabemos bien que hay, que el desempleo que hay en, en, en Paraguay y en el mundo es bastante elevado, ¿verdad? Entonces nuestra principal estrategia está hoy en la capacitación. Quisiéramos saber cuántos funcionarios actualmente están en el staff de ANSIL ya trabajando un poquitito más de cerca. Como están mencionando, hoy en día tener trabajo es, eh, algo bastante positivo, pero queremos dar gusto cómo se va llevando. Y compartir el tema de la cantidad de trabajadores, si bien mencionó un 50%, quisiéramos saber si hay una rotación durante el día, con los trabajadores. Sí, miren, nosotros tenemos una rotación, tenemos un turno que entra, que entra a la mañana y otro a la tarde. Eh, tenemos un plantel aproximado de 55 a 60 operadores, 30 a la mañana y 30 por la tarde. Y el funcionario administrativo, tengo un plantel de 10 funcionarios aproximadamente. Me imagino también que la mayoría estará incursionando como primer empleo, Crescia, ahora es mucha gente joven trabajando en este rubro. Exactamente, como decía, es un rubro que está direccionado bastante a los chicos que salen recién del colegio, que están en sus primeros años de facultad. Y es por eso la alta rotación, bueno. Entonces, un vendedor generalmente se te queda a reventar cuatro o cinco meses y luego va habiendo otras opciones, ¿no? ¿Qué estaría opinando, habrá escuchado el plan de reactivación económica del Estado? ¿Qué opinión le merece con respecto a eso? ¿Sería suficiente? ¿Qué estaría faltando para que se dé ese empujoncito y se pueda mover un poco la economía en esta situación? Sí, como te había comentado, yo creo que si bien el Estado lanzó varios paquetes de ayuda, lo que significaría el acceso al crédito hoy está siendo muy lento y complicado para la mayoría de las empresas. Por más de que uno esté al día y formalizado con todos los papeles, la verdad que los tiempos de, digamos, de respuesta son bastante lentos. Entonces, yo creo que ese es uno de los principales puntos que el Estado y el gobierno deberían tener en cuenta, ¿verdad? Porque la necesidad es ya, ¿verdad? No de cada tres o cuatro meses. Entre cuatro meses las empresas pueden estar recuperadas. Entonces, deberían de capacitar a sus funcionarios, de contratar más analistas. Yo creo que la banca, la banca pública es la que está demorando mucho en la respuesta a las solicitudes de crédito, ¿verdad? Entonces, creo que deberían de fortalecer esa, de fortalecer como para poder dar una respuesta rápida a las empresas. Totalmente. Cristian, en estos meses, ¿ustedes tuvieron que acceder a crédito ya que estamos hablando de esto o recorrieron a reservas y fondos propios para mantenerse? Fondos propios, si bien, digamos, le presenté una solicitud con el banco que operó, pero hasta el momento no tuve respuesta. Si bien yo le había dicho a ellos que iban a, le había dicho al banco que iba a, digamos, le avisarle el momento en que necesitaba realmente. Por el momento estamos, digamosle, con fondos propios y de reserva, haciendo frente a la... Soportando como se puede. Así mismo. Bueno, entonces, en medio de todas estas complicaciones, lo ideal, así como está mencionando, de la agilidad de los créditos, a tener en cuenta un poquito las MIPIMES, este movimiento importante que genera la economía nacional, como ustedes saben, el 80 o 90% serían los movimientos generados por las MIPIMES. ¿Queremos saber un poquitito desde su óptica cómo estaría avizorando este 2020? Bueno, estamos hablando de futurología, ya sabemos que no podemos adivinar lo que va a pasar, pasado mañana, pero por lo menos así en cuanto a lo que estamos teniendo a grandes rasgos ya con la empresa, con ANSI, y la manera que están trabajando. Bueno, como te había comentado, nosotros estamos trabajando fuertemente en recuperar el territorio, el terreno perdido, yo creo, o sea, por lo que pasaron estos dos meses que fueron tanto junio como julio, de que vamos a llegar a los objetivos que nos habíamos propuesto a finales del 2019, porque estoy viendo que se está moviendo la economía, entonces yo creo que vamos a llegar, vamos a pelear bastante, pero vamos a llegar a lo que es lo que pretendemos. Totalmente. Cristian, aprovechando estos últimos minutos, queremos que le puedas dejar un pequeño mensaje a ese televidente, al cliente que está viendo, ¿por qué no? Potenciar al cliente, de cómo va a seguir trabajando ANSI en estos meses que vienen. Bueno, como te había comentado, vamos a seguir con mucho empeño, con mucho sacrificio, tratando de llevar adelante los sueños nuestros y los de nuestros funcionarios. Es importante también decir que seguimos dando una fuente de trabajo a mucha gente, muchas familias, dependiendo también de nosotros, entonces tenemos que seguir metiéndole pata, acelerador, y bueno, lo que pasó, pasó, ya no nos queda otro, tenemos que quitar cosas positivas de esto, y sé que vamos a salir adelante como empresa y también como país, ¿verdad? Yo creo que Paraguay tiene mucho potencial como para salir adelante rápido de esto, ¿verdad? Así es, y muchas empresas mantienen la misma expectativa. Cristian, queremos agradecerte tu tiempo, desearte muchos éxitos, mandarte un gran abrazo y como siempre digo, esperando que no sea la última entrevista. Espectacular, cualquier cosita a las órdenes y un fuerte abrazo y muchas gracias por la oportunidad, ¿sí? Excelente, Cristian, muchísimas gracias. Nadia, tenemos que hacer la pausa con esto, de ahora tenemos muchas más entrevistas. Totalmente, te invito a que te quedes con nosotros del otro lado, en este foro empresarial de lunes, novedades por montones. Ahora vamos a una pausa y ya regresamos.